Hola que tal, ahora les quiero hablar de un producto que he estado utilizando para eliminar las manchas de acné, las manchas solares, el enrojecimiento y el acné. Se trata de este producto de 28 días para limpiar y liberar la piel. Este kit contiene un instructivo, un limpiador, dos oxígenos activos, una crema hidratante y 10 mascarillas. En estos días que ha hecho mucho calor y he sudado demasiado me han brotado espinillas en la piel, especialmente en la zona de las mejillas. Ya que cuando estoy en la computadora haciendo cualquier cosa tengo la mala maña de tocarme las mejillas y eso ha provocado que me salga acné. Estos productos me han gustado ya que dejan mi piel muy limpia y refrescante y me han ayudado a combatir las manchas oscuras y las manchas rojas que tenía en las mejillas. También me ayudó a eliminar poco a poco las espinillas ya que las secan hasta que desaparecen completamente. No es un producto milagroso sino que hay que ser constante para ver los resultados. Hay que empezar por el primer paso que es un limpiador transparente como jabón. Este me lo aplico con la cara húmeda, lo masajeo por 5 minutos hasta generar espuma y lo enjuago. El limpiador elimina las células muertas, trabaja como un esfoliante pero no contiene gránulos como tal. Ayuda a combatir las manchas solares y a preparar la piel para el siguiente paso. El paso 2 es el oxígeno activo que es muy parecido a un astringente o un tónico. Este se rocía en la piel hasta que se seque completamente. Este oxígeno activo ayuda a matar la bacteria del acné. El paso 3 es una crema hidratante que se aplica específicamente al acné o espinilla rebelde. Se masajea la zona hasta que desaparece por completo la crema. Sirve como defensa contra las bacterias. También ayuda a eliminar las manchas solares y manchas de acné. Ya que contiene aceite de té de árbol y equilibra el pH de la piel. Y ya por último la mascarilla. Esta se aplica después del paso 2, una o dos veces por semana por 20 minutos. Esta mascarilla es mucho más potente ya que renueva, repara y fortalece la defensa de la piel. Contiene aceite de té de árbol y aloe vera. Pasando los 20 minutos simplemente se retira y se da un ligero masaje en forma circular. Estos productos me los aplico a diario, especialmente de noche. Aunque de vez en cuando me los aplico también de día. Pero de esos días en los que no voy a utilizar para nada maquillaje. Y bueno esto sería todo, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y comentar. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!